¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a reaccionar a un vídeo que sucedió ayer en Telesalseo y es que estaba Marina Esnal haciendo como de reportera de Javi y vamos a ver exactamente porque consiguió varias exclusivas, no voy a reaccionar a todas pero sí a la que considero quizás más importante y es que por el titular me ha llamado la atención no he visto nada, así que vamos a ver exactamente qué ha sucedido con Rocío Flores que eso sí, por lo visto le han preguntado, les han atrevido a preguntarle por Rocío Carrasco y Fidel Albiac, vamos a ver exactamente qué es lo que dice y por supuesto darle de aquí la enhorabuena a Javi y a Marina y si queréis ver los vídeos que hay muchos sobre Gloria Camila que acaba llorando y no sé qué, la verdad que estuvo bastante bien, como sabéis estuvieron en el congres congresneil creo que se llama, de las uñas de José Alcaide y demás y Rocío Flores pues bueno era la encargada por segundo año consecutivo el año pasado en Barcelona, este año en Madrid, de presentar ese congreso para entregar esos premios y bueno vamos a ver exactamente qué dice aquí en primicia para Javi Oliveira en Tele Salseo, que insisto sí que lo queréis ver el vídeo entero, allí lo tenéis y nosotros lo vamos a reaccionar, ¿vale? bueno vamos allá que se vea lo del Golden, que se vea lo del Golden más atrás por ti Marina no hables hijo pero ponga el móvil en vertical, en horizontal, perdón ponlo en horizontal pues sí, la verdad es que sí, estoy muy contenta de repetir un año consecutivo aquí en el Golden bueno le estaban preguntando a Europa Press bueno la verdad, la verdad que si algún día yo tuviera que entregar premio y poder entregárselo a alguno de los premios y la verdad es que muy feliz el año pasado, yo me he equivocado, pensaba que eras presentadora, tú me has conocido muy bien y este año sí, te estrenas como presentadora sí, el año pasado ellos me dieron a mí el premio y yo me encargaba de entregar premios a otras personas y este año pues me encargo de introducir un poco lo que es el evento y entregar un premio bastante especial para mí y el resto de premios también porque se lo entregas a Gloria, que es bastante especial para ti también sí, se lo entregas a Gloria ¿qué significa eso para ti, entregar un premio a una persona tan importante para ti y para tu interno? pues para mí sinceramente es un orgullo bueno la verdad, la verdad que si algún día yo tuviera que entregar premio y poder entregárselo a alguno de mis compañeros con los que me llevo bien para mí sería un orgullo ¿no? poder hacer como haya hecho ¿no? una especie de intro en un evento y poder entregárselo a un compañero, no sé, una placa o algo así la verdad que en ese sentido también que me gustaría bastante ¿no? es que me ha gustado ¿cómo te ves tú en este rol de presentar, de entregar, de los cámaras hacia mí? lo veo mejor que... que todo lo contrario ¿no? sí, lo veo mejor la verdad oye de momento estoy más tranquila ahora, no sé, pero... menos presión ¿no? sí el año pasado estabas más nerviosita ¿te acuerdas? sí, también había mucha más prensa, era diferente, era todo como más... expectación ¿no? ahora que has probado los medios yo creo que, yo creo que al final son proyectos que ella misma le ha dicho ¿no? son cosas que va probando en la vida y que al final ¿por qué no? el día de mañana se fijan en ella y dice oye, pues no lo hace del todo mal ¿por qué no intentamos darle un programita y tal? de alguna cosita de redes, de influencers, de cositas... si la televisión se actualizara un poquito ¿vale? yo creo que podríamos tener programas así de ese estilo ¿no? de que ella cubra eventos y tal y hacerlos en directo tal y como estaba haciendo por ejemplo Marina con Javi ¿no? creo que estaba... estaría bastante interesante hacer un programa de estos y ganaría muchos enteros la televisión ya que últimamente está de capa caída y no lo digo por Telecinco en línea general están cayendo las audiencias en todo ¿no? de comunicación ¿tú qué balance haces? ¿te gustaría seguir tratando lo que es el medio de la comunicación? ¿lo que es toda la actualidad? ¿lo que es todo? ¿o prefieres otra parte de? a ver, no te diría nunca lo haría porque nunca se sabe pero sí que es verdad que ahora mismo como estoy me encuentro bien y también me ha venido muy bien alejarme de la tele psicológicamente me ha venido estupendamente bueno, yo creo que eso lo hemos hablado en miles de ocasiones ¿no? lo mejor que ha hecho es alejarse de la televisión le ha venido muy bien para el coco para estar tranquila una presión mediática toda la semana hablando de su vida privada de su padre, de su madre de Olga, de... en fin ¿y qué más te puedo decir? sí, me ha venido muy bien sí, estoy muy tranquila como te lo explico, tengo muchísima paz interior de levantarme por la mañana y ver que no van a hablar de mí en la tele es como... ufff... pero puedo ya pensar que a veces los ingresos se pueden ver reducidos o sea, que eso pasa a un segundo plano, imagina sí, es que para mí pasa totalmente a un segundo plano o sea, mi salud mental iba por encima de cualquier dinero vaya lo tenía clarísimo ¿ha sido muy duro psicológicamente al hilo de lo que tú has contado? sí ha sido bastante duro y sobre todo... y tampoco que fuera para tanto que es que ella iba una vez a la semana es que no interesaba para nada iba una vez a la semana por mucho que le pagasen que vamos a imaginar que le pagasen suelen cobrar unos 200, 300 incluso 500 euros el rato que está ella que es que estaba un rato que es que tampoco estuviera varias horas creo que estaba como muchas horas y media, dos horas o sea, 500 euros como mucho, bruto que se te queda entre el representante de Hacienda, no sé qué, no sé cuánto se te queda en nada realmente, tampoco que fuera... era más la visibilidad de dártela para luego crecer en Instagram más que en otra cosa realmente pero tampoco era algo económico incluso aunque en vez de 500 fueran 800 es que era una vez a la semana insisto, un bruto, ¿vale? es que no me gusta hablar de cantidad como desmereciendo pero que al final entre que tienes que hacer muchos pagos tal y cual, el representante se lleva un piquito esto, lo otro la hacienda pública, al final pues te quedas te quedas con muy poquito, ¿no? cuando estás ahí dentro ¿cómo te explico? no era consciente del todo del daño del daño que yo mismo estaba haciendo psicológicamente de la presión, de todo cargármelo yo encima, ¿sabes? y el hecho de tomar la decisión de alejarme un poco, luego ya después el veto la verdad es que lo valoro que en estos meses... lo del veto fue lo mejor no sé, es lo que te digo, he encontrado un poco de más paz ¿el veto te tranquilizó? de alguna manera quedan protegidos ¿has tenido que pedir ayuda? psicológica, sí ya lo expliqué también en un evento que hice que me preguntaron en el Lola he pedido ayuda psicológica en varios momentos pero sí que es verdad que muchas cosas me las he cargado yo del todo quizás no debería de aguantar tanto en algún momento, mira, Alejandro creo que ha abierto un debate maravilloso en la sociedad no puedo más, necesito hablar, no necesito contarlo tienes ese punto, eres súper jovencito o sea, eres desgraciadamente muy joven desgraciadamente no no, sí, para vivirlo desgraciadamente muy joven, dice creo que sí, creo que sí bueno, has llegado a decir no puedo más, necesito parar, necesito no sé qué pinto aquí sí, 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 un montón de veces un montón de veces, de hecho todo el mundo lo sabe todo el mundo lo tiene que saber y lo sabe yo llegaba a colapsar en un montón de ocasiones sí que es verdad que a lo mejor nunca lo he exteriorizado como tal pero para mí se quedó ¿y por qué eres de sufrir en el yo-me-mí conmigo? sí, un poco, es como que sobre todo estos últimos años me he creado una barrera ahí un poco, no sé como que no quiero tampoco mostrar, ¿no? debilidades, debilidades ¿es muy difícil definir la palabra felicidad? sí sí ¿hace mucho que uno lo experimentas? ¿como tal? a ver, es que yo creo que feliz al cien por cien no es nadie siempre también creo que la felicidad es un poco relativa en función de cómo te vas tomando la vida en las experiencias que vas teniendo en las experiencias que vas viviendo no sé, es como que es como un camino un poco largo y no siempre vas a estar en ese punto máximo de felicidad ¿soy feliz? pues sí, me la soy feliz porque tengo a mi familia un segundo y todo hay que aspirar bien todas las alfombras de los alfombras la verdad que sí, lo que estaba diciendo es que bueno, es relativa un poco la felicidad, ¿no? pero que hay que intentar buscarla mi familia está con salud tengo una vida que es que tengo que agradecer encima me siento hasta agradecida después de todo lo que he pasado sí que tampoco me puedo quejar estaría súper frío quejarme ahora se lleva mucho Rob los libros autobiográficos no, aparte de... sí de verdad sí, sí, sí ¿tú te ves en algún momento decir cuando cojas todo y tú te sanes y todo, o curarte todo lo que te has que curar es decir, es mi camino ¿puedo encontrar en la literatura un desahogo personal de escribir tu propio libro autobiográfico? bueno, no es algo que descarte, ¿eh? pero sí que es verdad que todavía hay algo en mí que que me paraliza hacer un montón de cosas y te juro que es una cosa que me da bastante rabia ¿miedo o pudor? no sabría definirte la palabra ni yo misma la sé pero es una sensación como todavía como de lejanía o sea, no te sientes como preparada estás en un punto que emocionalmente no te sientes preparada para contar tu historia o lo que tú consideres es que yo creo que ahora mismo ella se siente como que han hablado tanto de su vida que si ella se abre y se expresa o sea, se ha dicho tanto de su vida y se ha incomodado tanto a ella y a su familia que a ella no le nace creo que esa porque está intentando buscar la palabra y no la encuentra no le nace abrirse porque sería para crear más más mal que bien cuando realmente a lo mejor lo que iba es a contar su vivencia intentar ser lo menos dura posible con la gente que le ha hecho mal porque yo sé que no iría a saco con la madre ni nada sino que sería contar un poco su experiencia de una manera un poco generalista y yo estoy seguro que no entraría 100% me hizo esto me pasó lo otro me respondió no, no iba a entrar en detalle que es a lo que me refiero pero yo creo que no se siente con ánimo de abrirse en un libro y contarlo creo que todavía me faltan un montón de cosas por sanar pero oye que voy en el camino que tampoco ¿cuál es ese camino? ¿cuál crees que es ese camino? hay gente que no lo encuentra ¿qué le cuesta más? es muy difícil yo también tengo que levantarme todos los días de mi vida buscando ese camino e intentar ir sobreviviendo eso has dicho sobreviviendo es que últimamente tenemos mucho la frase sobrevivir en vez de vivir no es poco es bastante complicado pero es lo que te digo también el tener a mi familia con salud y tener a mis amigos a gente que me aporte a mi lado también me 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 reconforta me ayuda me motiva seguir afirmando te decía en ese sentido mira, Lucia Rivera también tiene un apellido muy importante en la comunica social y ha escrito un libro que creo que nos ha impactado a todos unos relatos bestiales brutales con tan corta edad es el hilo de lo que te preguntaba si tú te verías igual haciendo el apellido que tienes fíjate que yo la veo muchísimo más avanzada que yo en ese sentido emocionalmente la veo muchísimo más lejana o sea, más avanzada la veo que sin conocer en plan su historia lo poco que he podido ver pues eso la veo que tiene un recorrido y un nivel emocional o como lo quieras llamar que yo todavía a ese extremo no he llegado entonces en ese sentido me veo como más insegura ha conseguido una placa muy importante un homenaje maravilloso y ahora también y ahora también te quería preguntar como tú has vivido eso desde la dejanía ahora ya empiezan a preguntarle por su abuelo que ha recibido en alorno una estatua que ha ido a Rocío Carrasco no ha sido invitada Raquel Mosquera me ha parecido muy feo que hagan este tipo de cosas entiendo que el alcalde a lo mejor tenía que elegir entre una y otra y ha dicho bueno, prefiero la hija pero yo creo que deben de invitar a las dos y si Rocío Carrasco dice de no ir pues que no vaya pero para mí prevalece la invitación a las dos y que sean ellas las que decidan quién va y quién no va desde la distancia pero imagino que te has enterado de una noticia que para vosotros los familiares imagino que serás allí a ver, para mí es un orgullo yo siempre lo he dicho para mí mis abuelos van por bandera y pues me hubiese encantado que esto hubiese pasado hace muchísimo tiempo que claro, mi abuela era cantante pero era boxeador que quiero decir ambos pero bueno, mira me alegro yo me he enterado por la red social no se te ha invitado ¿te hubiera gustado ello? sí, por qué no hubiese ido hubiese ido buena pregunta supongo pero que dices a la inauguración cuando destapan la a ver, tampoco hubiera un sitio donde no me quieren pero que puedo ir perfectamente en otro momento o sea, yo 20.000 veces he ido a visitarla bueno, da a entender que evidentemente no hubiera ido en el acto del homenaje porque no lo va a coincidir con su madre lo que da a entender pero evidentemente sí que le hubiera gustado ir y que se enterase dos días se enteró este fin de semana con lo cual feo y lastimoso que la familia directa no esté informada entiendo que Rocio Carrasco no va a informar a la familia porque no la considera su familia pero es feo, ¿no? que no hayan informado de forma unilateral también a los que son familia directa de en este caso de Pedro Carrasco la tumba de mi abuela sin que haya prensa sin que haya nadie nunca me ha hecho falta una cámara para ir a ver a mi abuela no tendría ningún problema en hacerlo con la figura ha sido enriquecedor verlo, ¿no? le decía mucho tiempo Pedro Carrasco también, Pedro Carrasco es historia de nuestra aparte de nuestra televisión es historia para ti como abuelo, ¿no? sí, pero es que realmente el que era de peso fundamental era mi abuelo o sea, mi abuela era cantante era la más grande todo estupendo en el mundo del corazón pero como deportista reconocido campeón del mundo un peso pluma a Europa a 20.000 veces al ver este homenaje te hace pilín es que incluso está ensalzando más al abuelo como personaje como personaje deportivo más que a la abuela, ¿eh? ojito para que veáis que que tanto que en Dios a su madre Rocío Carrasco o sea, sí Rocío Carrasco a Rocío Jurado pero dice es que no sabéis la importancia de lo que hizo mi padre o sea, mi abuelo es Pedro Carrasco es que es verdad es verdad porque no viví en la época esa de del abuelo y es verdad que sí a Rocío Jurado sí la he visto cantar hasta hace escasos años cuando falleció pero es verdad que al abuelo claro yo en mi caso no sé la repercusión que llevo a tener un pilín por dentro el no poder haber estado o te remueve algo de lo irremovible sí, bueno, yo creo que siempre que vas a una cosa de eso siempre que pasa algo de familiares y tenemos esta situación a todo el mundo lo remueve independientemente que pase el tiempo porque esto se ha calmado bastante se ha calmado las aguas sigue removiendo a mí sí, personalmente quizá porque tengas cosas pendientes ¿con quién? bueno a ver, decidme ellos bueno, con tu madre 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 estoy hablando de lo que es el acto en sí de acudir a estaba ella y Fidel en este caso ya, ya, sí, sí, sí te he dicho que no iría donde no me quieren obviamente pero que no tienen que estar ellos expresamente para que yo vaya ¿sabes? si estuvieran, irías? no, probablemente no en el momento en el que estuvieran ellos probablemente no ¿por pudor? no, por lo que te he dicho porque no voy a ir a un sitio donde no me quieren pero tu abuelo sí te caería estás el sueño americano está interesante está interesante a ver, con ello no querría coincidir es lógico y normal un sitio donde no se le quiere no va a estar se generaría generaría una tensión entre todos que no sería buena también sabéis que suelen haber fanáticos que sabiendo que van unos van otros y se podía ir a liar la marimorena y entiendo que haría hace bien o haría bien si en algún momento la invitan al mismo acto que su madre y que no no iría ¿no? y a mi abuela también me quería entonces a lo mejor también hubiese querido que fuera claro 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 probablemente mis abuelos hubiesen querido que nuestras vidas hubiesen sido completamente diferentes y por las circunstancias andaba así ¿qué te voy a decir yo? es que al final yo no soy la que mandan y ni tengo el poder de decir nada tú no tiras la toalla ¿no? no, no tiro la toalla no tiro la toalla la deja reposar ¿no? la arena es que ya después de estos tres años ¿qué te voy a decir? pero el tiempo también cura ¿no? el tiempo sanador no, el tiempo no cura pero hay algo que curará ¿no? el tiempo no a ver que pase el tiempo no me va a curar las heridas lo puedo ver un poco más lejano pero lo que he suplido para mí se queda ¿pero tú perdonas? está clarísimo está clarísimo buena pregunta ¿eh? ¿tú perdonas? bueno en un principio ha dicho que mmmm no tira la toalla ¿eh? o sea todavía incluso sigue pensando en que podría siempre y cuando quisiera claro lo has dejado claro lo has dejado claro no iría un acto en el que fijaros la cara de Javi es que la pregunta es buena ¿eh? si la perdonarías a su madre a Rocio Carrasco ojito ¿respuesta? sí es que al final el no perdonar es no avanzar ¿no? el tener odio a alguien wow qué buena con todo lo que le ha hecho qué buena esto es buena educación que le han dado Olga y Antonio David Flores el saber pese a que ha sido marcada y señalada delante de 3 millones de espectadores y le perdonaría a la madre lo que le hizo exponerla como la expuso dice mucho de ella e insisto de Antonio David y Olga que fueron las que la criaron alguien el tener rencor es no avanzar a la vida ¿olvidas? y quiero evolucionar y quiero avanzar olvidas no creo no sé a día de hoy es muy complicado olvidar a día de hoy en un futuro pues el tiempo dirá ¿tú te has planteado la maternidad? sí siempre desde mucho tiempo de hecho me hubiese encantado ser madre muchísimo más joven las circunstancias en general yo creo que eso se da cuando se tiene que dar y ahora que estás más tranquila y más ten con tus proyectos alejada de ruido público que a veces te vuelve un poco loca ¿no crees que podría ser un buen momento? yo mira fíjate que este tema lo hablo mucho con mucha gente y todo el mundo me dice nunca eres un buen momento nunca es el momento para la maternidad al final piensas que viene cuando tenga que venir y si viene pues bienvenido a su casa ¿te ha cambiado la imagen de la maternidad dada tus circunstancias personales? ¿o sigues manteniendo la postura que tenías de lo que es la maternidad? no, no me ha cambiado por todo gracias a Dios en mi familia tengo un montón de tías mi abuela te quiero decir que que no o a raíz de lo que a ti te ha pasado ¿tendrías aún más claro cómo educar a tu hijo? yo siempre he tenido un instinto maternal muy con sus hermanos sí desde bien pequeñita lo ha demostrado que siempre con sus hermanos ha sido como una segunda madre ¿no? con lo cual creo que ha hecho bien buen papel y creo que si tienes el instinto maternal que normalmente suelen tenerlo las mujeres yo creo que con eso y amor y cariño y comprensión está todo hecho sí sí bueno soy hermana mayor que es lo importante pero no, pero es lo que te digo que que a ver siempre tiene el instinto maternal muy potente y para mí el amor hacia los míos es lo primero creo que así ¿no? no te quiero interrumpir porque aparte que eres tú y yo si tuviera aquí tu abuela la más grande ¿qué dirías? ¿os mandaría a todos a la mierda? probablemente a unos más que a otros probablemente guau pero directamente te digo que si mi abuela estuviera viva y si mi abuelo estuviera vivo digo los dos porque para mí son los dos referentes de la familia siempre lo he dicho nunca nada de esto hubiese pasado pero nada es nada de principio a fin no solamente estos dos años atrás me refiero a un recorrido enorme a pesar de que la otra parte diga que estarían orgullosos y estarían con ella a tope bueno mi gente queda un par de minutillos yo creo que ya está bien lo dejáis y si queréis verlo lo veis en telesalseo y bueno nos quedamos con lo más importante que se está haciendo el vídeo demasiado largo bueno para mí la declaración más potente es que no tira la toalla de que perdonaría a su madre incluso después de todo lo que le ha hecho que no hay que tener rencor y eso dice mucho de ella y de las personas que lo han criado en este caso de Olga Moreno y de Antonio David Flores mi gente sorprendido la verdad no voy a decir que no me gustaría que dejase vuestro comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo